Música Buenas tardes amigos, en tus propias palabras Si ven mi cara de felicidad Es porque aquí tengo un actor joven Lo sigo considerando joven Y me ha agradado muchísimo Me ha agradado muchísimo su trayectoria A tal grado de que Aunque no lo crean Me sé muchas de las novelas en que ha participado Incluso lo estoy sorprendiendo Porque él ni se acordaba de esto Hasta las olvidadas En pocas palabras Miguel Pizarro Gracias Juan Alejandro Que bueno que estás aquí la verdad La voy a disfrutar como no tienes idea Pero vean Dijo joven Y parezco Don Quijote Porque vienes en el papel de joven Véanlo Eso si es verdad Y si no mal recuerdo Déjame decirte Tú eres veracruzano Si de Córdoba a Veracruz Para que vean Hay un chorro de libaneses Y todo Y que lo sabes Claro Hemos estado por allá Y les digo No crean Pero esta vez me la voy a aventar de memoria Por todo lo que has representado Básicamente actor de novela Es lo que podríamos pensar todos Donde hace ruido Pero el teatro Tu tarjeta de presentación Pero el teatro yo creo que es Pero el teatro es el teatro Yo soy de extracción teatral Esa es la verdad Sin duda Lo que pasa que claro Te das a conocer Por novelas que además hicieron Como lo estábamos comentando Fuera del aire Que dejaron huella Por una cosa O por otra ¿No? Habías mencionado La de Pasión y Poder Teresa Teresa Cuando llega el amor Amor de nadie Milagro y magia Sí En fin O sea La verdad Puedo decir Que tuve suerte Por Rubí Sí Eso ya más recientemente Ahí me van a ubicar mucho Con el personaje de Loreto Que fue un personaje Que no estaba escrito en la novela O sea Y que de pronto Muchos dicen No es que Fue el personaje de la novela Dices Pero como es posible Si era un personaje Que se creó Para que si era un poquito Como de Pepito Grillo Pero maléfico De Rubí ¿No? Y ve nomás Entonces bueno Te decía que Podemos considerar Que hemos tenido suerte Porque Los personajes Que nos han tocado Fueron muy carismáticos Alejandro El que recuerdas De Pasión y Poder Escrito por Marisa Garrido Yo me acuerdo Que me decía Marisa Ay que bonito te ríes Te voy a poner Escenas de reírte Que bonito lloras Te voy a poner Escenas de llorar Entonces Fue un personaje Que le pasaba Además de todo Tú sabes Que un personaje Cuando se vuelve interesante Y divertido Y ameno Para uno Y para el público Es cuando tiene conflictos Cuando U O su personaje Su existencia Ofrece conflictos Que también eso Es parte de En este caso Era el primogénito Y entonces Claudia Islas Que era mi madrastra Pues no le parecía eso Porque de alguna manera Yo me iba a quedar Con la herencia La mayor parte De la herencia Cosas de ese estilo Fue un personaje Además lleno de matices Como lo estamos comentando Porque de pronto Fue alcohólico Se enamora De la esposa De su hermanastro No Puros conflictos Pobre hombre Lo pasó muy mal Y son de esos personajes Maravillosos No vamos Y para los que hemos seguido Tu trayectoria Todavía es más maravilloso No solo que estés aquí Sino que te hayas mantenido Porque ya son cuatro décadas Si 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 Ya va A cumplirse cuatro décadas Hacia un mogollón de tiempo De enseñanzas En donde Me he permitido el lujo De pronto hasta hacer Una serie Una serie de pausas En donde hago otras cosas Siempre relacionado Con el mundo de las artes Siempre Es que fíjate que yo De las cosas que me llaman Mucho la atención Eran dos Tu extrema delgadez Que muchos se comparaban También con Alejandro Camacho Que en ese tiempo También eran los más delgados ¿No? Ay mira Cuidado Ahí hay un piropo Con Rebeca Jones En Paz Descanse ¿No? Porque decían Cuidado Le gustan los flaquitos Y entonces Rebeca le caía yo muy bien Entonces digo Mira, mira, mira Sí Era del Pero eran los dos más Bueno, había más Pero eran de los más delgados Pero de los emblemáticos Pues empezando por Germán Robles Claro Fíjate que luego Cuando íbamos con la dama de negro Llegaba al hotel Y me decían Ah, ya llegó su papá ¿Eh? En serio Así lo decía Digo, de no más Claro Un privilegio Y unas conversaciones hermosísimas Tú que eres un hombre de palabra Que tienes Esa cuestión brillante Del saber conversar Que es tan bonito Me acuerdo con Germán Todas esas conversaciones Que teníamos En comidas O tal Era siempre aprender Tanto Y una gran oportunidad Mi generación Le tocó a Alejandro Todavía convivir Con grandes Grandes Grandísimos ¿No? Ophelia Gilmén Con Alma Muriel Me tocó Hacer una obra de teatro Fue videoteatro Se llamó Miércoles de ceniza La gran obra Por supuesto Luis Jebas Hurto Y En fin Suertudo En ese sentido De De cómo Te tocó Esgrimir con ellos Y todo Aprendes mucho Y Nada Pues el quehacer Ha sido realmente Hermoso Fíjate que yo recuerdo Mucho 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 Que tú tuviste La fortuna Suerte O como quieras llamarle De estar en las grandes producciones Porque te tocaron las históricas Sí Las de los chavos Te tocaron Sí Este Producciones Mega producciones Milagro y magia Y estuviste Y además con las Ahora sí que las gananas Para todos Estuviste con Lucerito Con Adela Con quien más Bueno con esta rubia Salma Hayek Salma Hayek María Agna Prats Ya llevaba más carreras Seguramente que nosotros Porque había intervenido En el cine Pero Gran parte de México Estaba enamorado También de María Agna Prats Claro Palazuelos lo confesó De que Estaban enamorados En su generación Y además Porque ella salió En una película De algo de un millón Sí Pero aquí Concretamente No sí Pero te acuerdas Que salía en bikini Ah sí No me acuerdo Cómo se llamaba Algo del millón Porque ella fue Miss algo Entonces Estamos hablando Obviamente De 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 unas chicas Muy guapas Muy guapas Sí Por supuesto No y Varnos con eso Y además Obviamente tú te hiciste En el teatro Pero la diferencia Es que La televisión También es millones Y en el teatro Es algo más selecto Te catapulta La televisión Es impresionante Y de verdad Te voy a confesarte Algo que he vivido Porque yo me llevo Con todos los Con todos los grupos Y con todos los gremios Porque a veces Ah no es que Son de De tal televisora O son de televisión O son de cine O son de teatro Y a veces Se hacen como grupos ¿No? Unos más marcados Que otros Y otros También marcan Más el territorio También En mi caso Yo he podido permear Para todas partes Y fíjate Y fíjate Que actores De gran talento Y del mundo Del teatro Pues de pronto Envidian un poco El reconocimiento Que tiene El que sale En televisión Y lo notas Obvio No lo van a confesar Pero Pero Lo bonito Y lo que De pronto Se podría Como que jugar Para que estas cosas No sucedan Es que te puedas Colar en todo un poco Y además Es más divertido El poder hacer Teatro El poder hacer series El poder hacer cine Si claro Series El Pantera Estuviste ahí Me tocó hasta Sacar un disco O sea Fui un atrevido No he tenido Márgenes En ese sentido Yo de hecho Empecé como pintor Estuve en España 13 años Porque mi papá Era marino mercante Y Y cuando yo ya Regresé a mi patria Regresé con 14 Exposiciones A nivel individual Y de 40 Y tantos cuadros Porque puede ser Que 14 Exposiciones Pero pusiste un cuadro No, no, no Yo era Muy prolífico En ese sentido Y iba como muy en serio Y a la familia No le gustó mucho Que me haya metido En el mundo De la actuación Y todo esto Pero ya todas estas cosas Alejandro Las traes Y tratas de aprovechar Además Las puertas Que se van abriendo Y Y experimentar Y aprender Es que ahorita Estoy pensando También En los actores Que se han Hecho pintores Etcétera Carlos Piñar Ah, sí Sí, sí, sí Bueno Hay varios Digo Compositores Y bueno Tienes a Luis Eduardo Dauté Que para mí Era como 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 un ejemplo A seguir Pintaba desde muy joven Y ahora Joaquín Sabina Joaquín se tardó Pero tiene muy Vamos Unas cosas muy interesantes Pintó hasta las puertas De su casa Con una serie De De gráficos Que la verdad Muy, muy interesantes Entonces, bueno Mira Las artes Siempre van a ir de la mano Y obvio Habrá unas Que se te dan mejor Que otras Eso también Claro Es lógico Pero van Van en el mismo tronco Pero fíjate Que tú La gran ventaja Que tienes Es que ha sido Tu sello La actuación Porque te voy a decir algo Los que llegan Como galanes Digo Mientras les dura Lo galán Son considerados Pero la ventaja Es que tú has llegado Con la actuación Y te has mantenido Como muchos otros No No significa Que esté horrible Ni feo No, no, no Es que tú No, no Se entiende Se entiende Alejandro Todo con tu talento Sí, sí Esa es la verdad Estábamos resultones Al principio Y teníamos Como una facha Como de galán romántico Por decir así Como un poco También como antihéroe Porque había una especie Como de melancolía Que emanabas Y tal y cual Y eso te daba También unas características Tenía mi cabello largo Entonces quieras o no En esta frutería Somos todos De alguna manera O una manzana O una pera O lo que se pueda Pero lo importante Es que encuentres Pues la oportunidad Y siempre Pues eso Es de agradecer El que estés Dedicándote A lo que te gusta Sí Y también por ejemplo Películas Bueno Sexo, Pudor y Lágrimas 2 Sí La de Sin comentarios Alejandro Sin comentarios La de Derbez Soy hombre Pero recuerdan más Donde asalto a Derbez Porque hay un sketch Que lo han utilizado Además hasta para cosas políticas Que políticos de cuello blanco Y cosas así Ese como lo han repetido Y luego me lo mandan Porque me dicen Mira para qué lo están utilizando Bueno te atacaste La verdad fue muy buen sketch Muy buen sketch Que hicimos en Reforma Pero en todas partes Y nos ha tocado Pues eso Pues estar en En muchas mieles Por ejemplo La de Teresa Con Salma Hayek Que se le quiere tanto Además Porque estábamos ahí Jóvenes Ella estaba con Con su sueño De ir a Estados Unidos Terminamos la novela Y le hacían un poco de burla ¿No? Ay sí Que quiere ir a Estados Unidos Ven nomás Y yo me acuerdo Que también Y también Jarocha Jarocha Exacto Y se conocieron allá O se conocieron Nos conocimos aquí Y nos quisimos bien Nos quisimos bien Nos tocó De pronto con la novela Pues ir a Iztapas de Hualtanejo Y bueno La convivencia fue bonita Y yo sé que si nos volvemos a encontrar Nos va a ver con un gran cariño Tengo ahí una anécdota Que de repente yo llegaba a Cuernavaca Y llegué en un modesto autobús Y estaba viendo a ver si encontraba un taxi O un transporte Para ir a casa de mi hermano Y pasó ella con sus primos Y ellos fueron los que me llevaron A casa de mi hermano Y ya ni te quiere decir Con tu hermano Vámonos Al revento Así es Aunque siempre es sabido Fíjate No lo haría Son cosas que no van conmigo Jamás Jamás Haz de cuenta Pierdo El horizonte De las cosas Como tienen que ser La familia es muy importante Los hermanos son muy importantes Y yo creo que tu ajedrez personal Tiene que estar Bien claro Pero además Esa es una de las distinciones Que tú tienes O sea Por más que quise buscar chismes Y todo No encontré chismes Realmente Bueno los hay No si Nadie se libra Seguramente Nadie se libra Pero notas negativas como tal No las hay No No Has mantenido Una carrera limpia Y eso es creo que Pues mira Como artista Soy Al haber empezado como pintor Soy del grupo temperamental Soy del grupo de Van Gogh Seguramente Entonces claro Siempre estás con esa ebullición Pero eso lo permeas En todos tus personajes En todos los trabajos Que tienes como artista Y bueno Forma parte de Pero eso es otra cosa No me queda claro Ahora te pregunto Yo lo último que sabía Es que estuviste en la dama de negro Entre otras cosas Este Te tocó todavía alternar con Germán Robles Sí Y por cierto aquí Un saludo para toda la familia de Germán Han estado aquí algunas veces Promoviendo su Ah mira Escuela de teatro Saludos Con todo cariño Es que ya son 10 años De estar aquí platicando Entonces nos ha tocado estar Y platicar con De él Porque ya no nos tocó entrevistarlo Pero lo último que yo sabía Es que te vas a ir a Veracruz A tu escuela de teatro Sí Ahí fue un tiempo que pasé Pero la plaza es muy difícil Córdoba Córdoba es de comercio Cosas así Y eso pasa en muchas provincias No sé si decir lamentablemente Porque la cultura Siempre tiene que estar presente Pero hay lugares donde no Como que no Se piensa en pachanga En otras cosas Pero como que la La cultura no pega Concretamente Hay lugares que tú lo sabes Que de repente son muy importantes Para llevar teatro Y que incluso hasta te pasas Una semana Ahí en gira O sea Monterrey Guadalajara En fin Hay unas plazas que son muy importantes Y que incluso hasta te quedas Como te digo Una semana dando funciones Pero hay otras que de pronto Pues no No, no, no No es así Entonces bueno Me encantaría arrancar la casa De alguna manera Y llevarla a algún otro lugar Porque nosotros hicimos ahí Un espacio bien bonito Bien interesante Y bueno Ni hablar A ver si las cosas cambian Oye Pero dentro de todo esto Yo no recuerdo Sé que cantas Ya no lo dijiste Pero que te haya tocado Una obra de teatro musical Sí Te voy a contar Me tocó sorpresas Me tocó Un tipo con suerte La mujer del año Con Verónica Castro Que fue la reinauguración Del teatro de los insurgentes Y me gustó Me gustó De hecho Un tipo con suerte Me acuerdo que nos tocó Hacer la audición A la antigua Eso que es una fila gigantesca Y pues ahí vas Y de repente Te ponen un primer filtro Un segundo filtro Un tercer filtro Y pues nada Que nos quedamos Cuando es Vamos yo lo tenía así Como que mucho respeto A la comodidad musical Porque veías voces Fantásticas De personas que bueno Que tenían toda una preparación Rubén Cerda Y muchísimos compañeros Arturo Echeverría Que admiras Si quieres Y ves su ejercer Y les decían La línea melódica Y no se salían de ahí Tal y cual Y yo llegaba Como rapero Casi casi Y digo Dios mío A ver como me va Y yo sostengo Que el buen maestro Adrián Oropesa En paz descanse Me ayudó bastante Te tenía mucho afecto Yo siento que sí Oye Ahora si no mal recuerdo Tu disco Estoy tratando de hacer memoria Eran baladas Híjole Fue un disco Que no pudieron De pronto Saber para donde iba Y fue en los ochentas Fue pop Si Fue pop Tenía canciones Que ahorita yo creo Que definitivamente No se podría poner En la radio jamás Fue iconoclasta Pero había cosas Pero había cosas Muy interesantes Ahí de pronto Como dejé Que operaran Los productores Tal y cual No sentí Que fuera un disco Sinceramente Para mí ¿Con Melody? Lo defendí Con Emi Capito Era muy buena compañía Fue muy buena producción Pero yo siento Y bueno Fíjate Te metes en algo Pero te vuelves Vanguardista E iconoclasta O sea No nada más Te estás colando Sino que además No eres conformista Y llegas Recalcitrantemente Con algo Nuevo Algo que no se parece A lo demás Desparpajado Sí 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 Porque si vas a hacer algo Que no se parezca A lo que está hecho Porque si no Pues como que no tiene gracia Y bueno Pues ahí Me acuerdo que había canciones Por ejemplo Spray Ya no quiero leer Spray 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 Le rogaba a mi mamá Spray Spray Ni tampoco quiero ver Spray Spray Mil copetes de mujer También había otra Que se llamaba Penhouse Ven te invito a mi fiesta Mi Penhouse Ahí podrás conocer Algo especial Tengo camas Con picos Y fuetes Y tormentos Que al cuerpo Estremecen Ven te invito A mi fiesta Mi Penhouse Oye Y nada más Hay varias cosas Que me llaman mucho La atención Si te dijera Así voy a ser Muy Muy Este Preciso Tres personas Actores Con los que Conviví Has convivido Y que los llevas En un sitio Sumamente especial Para ti Por algo Que se hayan ido O estén Que tal Que los que se fueron Y luego te cuento A ver Con los que se fueron A ver Alma Muriel Germán Robles Hay Siempre Tú lo sabes Alejandro Por eso es que Por eso es que La pregunto Porque No te quieres olvidar De No La memoria es corta A veces Y es injusta Sí Y luego resulta que Dijiste unos nombres Y dices Pero por qué no dijo este Porque ya sabes Lo clásico En Casa Herrero ¿No? Hasta dónde palo Entonces A veces Las personas Que tienes Más 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 Presentes Ellos los olvidas Pero creo No decir mal En el caso De Alma Muriel Y de Germán Robles Ah También Sabes Quien Don Roberto Valedón Tenía una Un gran Una gran Cosa por mí Nos conocimos En la telaraña Más bien Yo lo conocí En la telaraña Y él Y él De repente Decía Porque me veía Así todo Pues ya sabes Yo era Miguel perdón Voy a hacer una pequeña Ah sí Roberto o Rafael Creo que Rafael 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 el papá Sí Exacto Rafael El esposo De Lilia Michelle Exacto Y además Galanzazo Y que estuvo Produciendo Primeramente La telaraña Y luego también Videoteatros Entonces Me agarró Un gran cariño Pero al principio Como me veía Todo flaquito Y gracias por corregirlo Gracias Alejandro Porque sí es verdad Me veía todo flaquito Y dice ¿Y este de dónde salió? ¿Y quién lo llamó? Y no sé qué y tal Y de pronto Cuando me vio en acción Llamó a felicitar A las personas Que me habían Llamado Para ese papel Y se volvió Pues como podríamos decir Un gran Mecenas de trabajo Para mí Porque siempre Me tuvo Un gran cariño Y siempre me daba Cosas bien Importantes En aquellos entonces Me llamó Para varios Videoteatros Y había Un gran afecto Y ya sabes Que era Alto bote Y con una personalidad Muy recia Él por supuesto Muy recordado Y además Con el cariño Que nos dio Como de pronto Tienes que recordar También a tus maestros A los que te vivieron Las primeras oportunidades Los que creyeron En ti Y como se fue Dando todo De alguna manera Ya en alguna ocasión Alejandro Yo traté de hacer La biografía Mía Pero cuando yo Tenía 12 años Escribí tres líneas Y ya no sabía Que más escribir Hoy no sabría Por dónde empezar Son muchísimas cosas Y de pronto De las gentes Que quieres Y que andan Ahí en el candelero Hay infinidad Infinidad Damas O caballeros En quien quieres No, no, no De los que hay Ahora sí Es tu entrevista Tú dime Tú platícame Bueno Dejémoslo así Hay varios Hay varios Hay varios Muy queridos Con renombre O no Y que te han dejado Grandes cosas Es que yo Por Dios Que trato de hacer Memoria así De una actuación Tengo varias actuaciones Que te he visto Y que te recuerdo Pero es que así Decir Una que Que como se llama Que haya sido Este de alguna manera Intrascendente No recuerdo Porque aún Ay que bárbaro Ay Alejandro Ay que bárbaro Aun cuando salías En novelas de niños Le dabas un sello Padre No me acuerdo Si fue Ay que fuerte Yo estaba esperando Que dijera Alguna escena No 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 Me gustaría decirte Algo que no Dices es que Es que Oye no Es que Es que todo Te voy a decir una cosa Me gusta Y cuando lo dije en serio Al principio del programa Eres una de las personas Y eso no es porque Estás cebollazo Ni estén aquí Sobre todo aquí Está Edder No No tengo que compartir No Pero déjame decirte Que El autógrafo es para él Esté seguido O sea de alguna manera Coincidentalmente Por nuestras vidas Esté seguido y todo Y siempre ha sido referencia Y no recuerdo Una mala actuación En telenovelas O en teatro Y hasta cuando Te ha tocado papeles De alguna manera Pequeños Porque la estrella Sea un niño O sea otra pareja Etcétera Lo has hecho para recordar Gracias Eso es lo padre Si fíjate que hay uno Que además Estuvimos ahorita En San Luis Potosí Que fuimos con la obra De teatro de Hop La obra de todos Somos Hop Ahí fíjate Que todo un grupo teatral Es fan de una novela En concreto Yo digo A ver Rayito de luz Ándale Esa es la de González Con la niñita Claro Bueno Es con Alejandro Spicer Que es una especie Como de Marcelino Pan y vino ¿Te acuerdas? Y no Tú decías Luz Clarita Sí Luz Clarita Claro Daniela Edo Sí Daniela Luján 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 ¿No es Edo? No Bueno ahorita la vemos No y esa si me acuerdo Ah bueno La otra Nos estamos corrigiendo Nos echamos la mano Alejandro Porque son muchos nombres Y bueno Esa concretamente Se acordaba mucho Porque efectivamente El hermano Cecilio Dejó huella Porque era un desastre Me divertí Horrores Y te digo Que me hiciste simbrar Porque pues Pues hombre Amas lo que haces ¿No? Y entonces Te afanas Por 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 hacer bien La oportunidad De que te dan Como si fuera un lienzo ¿No? Entonces Te afanas Te afanas ¿No? Y Y ha habido oportunidad De mil cosas ¿Qué no nos ha ocurrido En novelas Y Y en las cosas Que Que hemos hecho ¿No? En Teresa Por ejemplo Pues El personaje Se Pues Moría por Por Teresa ¿No? Y por el mar Y por el mar Claro que sí Y entonces Alejandro Me acuerdo que Ahí vas ¿No? Entonces una escena Muy bonita Primera vez que en televisión Se veía una escena así Dicho por los críticos Porque claro Era un suicidio O sea Era como Alfonsina y el mar Y entonces fue muy bonita Era un traje blanco El que llevaba yo Y te metes así Tal y cual Y de pronto En Ciguatanejo En una playa En una playa que se llamaba Playa Quieta Pero yo de repente Ya sabes que tienes un sentido Del timing Como actor Y dices Ya me estoy Tardando En ahogarme ¿No? Pero era una playa Muy plana Entonces dije Bueno pues voy a doblar Las piernas Cuando estaba pensando eso ¡Bum! Un escalón Entonces eso de que Dices bueno Nemo me va a dar aquí el corte ¿O cómo va a estar aquí? Muchas circunstancias Es una carrera muy bonita En ese sentido Porque de pronto Lo que la vida No te ha dado Para aprender Te da la oportunidad La carrera De conocer hemisferios Muy equidistantes De tu persona Y eso Eso es como muy interesante Oye y parafraseando un poquito La frase de Teresa Eso de ¿Me das miedo Teresa? ¿Algún día te dio miedo La actuación? Teresa Teresa me dio un poco Porque andaba con uno De los jefes Entonces había que andar Con respeto Entonces bueno En principio había que Te dar ese miedo ¿La actuación te ha dado miedo? No La verdad es que Alejandro He sido un kamikaze Todo el rato Esa es la verdad Soy muy arrojado Muy atrevido Y no tengo fronteras Y eso me lo han dicho Los productores mismos Porque me han llamado A proyectos Que de Algunos actores Declinaron En algún momento Por ejemplo Hace muchos años Hubo una obra de teatro Que se llamó Orquesta para señoritas Y Me dijo el productor ¿Te puedes creer Miguel? Que muchos declinaron Y yo pues Pues que mal Pues que suerte Sí Que mal Por ello En el sentido Que haya de pronto Un perjuicio Aunque hoy Salió en Google De que varios actores De pronto dicen Creo que Me estoy arrepintiendo De haber hecho Ciertos personajes Porque luego Te etiquetan Yo he sido así Como que Y creo Que no han logrado Alcanzarme Para etiquetarme Porque me ha tocado Pues ahora sí De todo Es que es justamente Lo que te lo digo Yo no recuerdo algo Que O sea Te he visto en muchas actuaciones Pero normalmente Te quedas La cual se te graba más O la mala O la que de plano Fue la Muy muy buena Pero todas tus actuaciones Han sido buenas O sea Yo no Y me voy por la mala Y por la mala No recuerdo así Que digas Quizá Quizá Este En películas Pero es otra situación Y a veces No te corresponde a ti No A veces hay trabajos Que se salen de tus manos Y Pues bueno ¿Cómo atinarle? Quizá Entiendes de pronto Todos los gabinetes Que a veces Tienen ciertos artistas Claro Lo pueden pagar Para tener asesores Y aún así Se han arrepentido Porque han dejado pasar papeles Que se convirtieron En algo muy importante Entonces Yo Si de pronto Me Me atrae Y me agarran Como Con el tiempo Como para Divertirnos Y hacerlo Dices ¿Por qué no? Yo no he sido El actor Que haya de pronto Así Solo Si te coincide Por trabajo Eso sí De pronto Pues como hacerle Hay cosas que se te van No Nadie tiene el don De la huicuidad No No Y ahí sí Créeme Que es de las cosas Que más detestas Cuando de pronto Te cayeron dos proyectos Que son al parejo Interesantísimos Ahí sí Lo pasas muy mal Yo recuerdo mucho Cuando entrevistaron al Pachino Que le decían Oye ¿Por qué pudiste O sea ¿Por qué si pudiste Haber hecho Han Solo En la Guerra de las Galaxias? No lo hiciste Y él respondió Porque nunca le entendía El personaje Nunca le entendía O sea No sabía ni de qué se trataba Ahorita lo están Lo están sacando mucho En redes Efectivamente Porque pues De alguna manera Pues la frase es Le hice la carrera A A Harrison Ford Porque al dejar un personaje Pero así ha sucedido mucho Pero también También Al Pachino Ha sido más libre En el sentido De no tener Etiquetas Porque se come también A los personajes También él Pero hay unos que luego Quizá ya Te pueden distorsionar Tu carrera En el caso De Harrison Ford Pues como fue el trampolín Ya después se pudo Él hace muchísimas cosas Además es un actor Muy querido Muy agradable Y bueno Pues lo merece también Bueno Ahora sí Vamos a Ya me está viendo Feo aquí Nuestro buen Eder Que vamos a tener Que hablar de todos Somos Nos vamos a tomar Café y todo No este ¿Puedo? Por favor Por favor Claro que sí Mira Aquí ya hay Varias dudas Que tengo De repente Todos somos Job Una obra fuerte Sí Muy fuerte ¿Cómo llegas? Bueno Llega a mí Porque de pronto Alejandro Aprendemos en la vida A que Aunque seamos un poco Testaduros Quizá Trato de no serlo Porque la testarudez Como que no puede ser Una buena disciplina Y entonces Llegan a mí Dos personas Que me hablan De la obra de Job De diferentes maneras No tienen nada que ver Una de la otra Entonces digo Si son dos personas Y dos personas Que respeto En su opinión Y que además Te quieren Y que te conocen Dije Pues tengo que hacer caso Y entonces Cuando me Me sumerjo En el texto Fue un reto Porque No hay muchos trabajos Sobre Job Directamente Como obra de teatro Y Y Y El personaje Me encantó Lo que no me encantaba Es que lo tuvieran Como alguien perfecto Porque eso me da flojera Dije Bueno Perfecto No A mí que me den Unos que tengan jiribilla Y que todavía están buscando Sus razones Y demás Pero al investigarlo bien Era perfecto Si los comparabas con otros Con los imperfectos quizás O con los que no tenían Una muy buena calificación Entonces Job Tenía muy buena calificación A los ojos de Dios Y el juego Es un juego Entre el diablo Y Dios Que es una tesis Muy interesante Una tesis Que a todos Nos sustenta Como individuos Porque de alguna manera Todos hemos andado Un poco así En la vida Tratando de encontrar El camino Y Y Preguntándonos Si estamos en el correcto Entonces Déjame decirte Que la obra Es una obra De un gran peso Ahí estamos ya viendo fotos Literario Ajá Tiene Está considerada Como una joya De la literatura Universal Es un relato Sapiensal Del Antiguo Testamento Pero Tiene muchísimo Tanto Que Fausto De la obra De Goet Pues Tiene una escena Casi idéntica A una escena De Job Shakespeare Tiene cosas De Job Y así Ha influenciado A grandes literatos Universales Y Y dijimos Pues ya le toca Entonces Ya Job Hablar por sí mismo Porque si todos Han tomado de él Ya es hora De que él Tome de sí mismo Sin duda Aquí estamos viendo ya Parte de lo que es La promoción Y las fotografías Pero una preguntota Aquí ¿Cómo le haces? O sea Ya te dijeron Ya te invitaron A participar Etcétera ¿Cómo preparas El personaje? En este caso Bueno Fueron seis años Fueron seis años De llevar Así como Leonardo da Vinci Que llevaba la Mona Lisa Ahí en sus En sus viajes Pues haz de cuenta Que yo llevaba el texto Y Y lo meditaba Lo Y así Y fue cabalgando El tiempo Y el tiempo Y el barbecho De dejar descansar De pronto Ciertos instantes Sirvieron Para Para que la importancia Que tiene este personaje Tuviera el rigor Y el respeto Es un personaje Que Que de pronto Pues te voy a confesar Nos ha caído público Erudito del tema Y Y se han quedado estupefactos Con Con lo que les estamos mostrando Porque Yo quería que la obra Porque me decían Es una obra muy pesada Miguel Que Ya algunos La han llevado De alguna manera Y Y Y Y Es un ladrillo Entonces yo dije No A mi me preocupa Que el público Se lo pase mal Porque Tampoco no se vale Que de pronto Pobre público Lo tengas ahí No Pues creo que se me pasó la mano Porque ahora resulta Alejandro Que al público Hay que recordarle Que se tiene que ir a casa Porque se nos quedan sentados Alejandro Se quedan así Es un Es un Creamos un verdadero shock Porque He de confesarte Que 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 me meto Y muy Muy Fuertemente En el personaje Muy 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 Por la investigación Que hice Por Todo el tiempo Que ha estado Con nosotros Y por el compromiso Que conlleva Entonces Hemos vivido eso La vida que lleva Que ahorita es corta todavía La obra de teatro Para con el público Si te tengo que decir Un dossier Es que Jamás me había ocurrido Algo así En una obra de teatro En escena De que el público Se te quede Pasmado Pero una preguntota En todo esto ¿Cuántas personas Componen el equipo De Hobbes? Vale Como actores Hay truco Porque es un monólogo Y yo quise hacerlo así Para poderlo llevar A cualquier parte Y que no sea Luego los actores Son muy Muy dependientes Pero no porque queramos Sino porque necesitas Un escritor Necesitas un teatro Necesitas un productor Necesitas En fin Son demasiadas disciplinas A nuestro alrededor Para que se pueda Configurar Una obra de teatro Muchas veces Entonces Yo dije No Yo quiero un monólogo Para viajar ligero Pero indudablemente Hay otros personajes Y muy Muy Pero muy importantes Y también Tuve la suerte De que son actores Muy 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 importantes Muy queridos Y entonces Están Hablando de personajes Está Hobbes Este lo interpreto yo Y está el adversario Que también lo interpreto yo De las cosas De las cosas que luego Te dice el público Es que Te dicen Oye pero Parece que es otro actor El que está haciendo El otro personaje Porque claro Como no tienen nada que ver Pues está padre El que tengas ese ejercicio De De mutar En dos personajes Tan Equidistantes Luego están los amigos De Hobbes Son cuatro Los amigos De Hobbes Elifaz Que está interpretado Por el maestro Patricio Castillo En paz descanse Y entonces El patito ahí Todavía está En el teatro Con nosotros Se llama La piel de gallina Está también Roberto Blandón Que hace el personaje De Vildad Los estoy presentando Como aparecen En la obra Entonces Por orden De aparición Vildad Es Roberto Blandón El papá de Regina Blandón Obviamente Un gran actor Que le ha estado Comedios musicales Y en todo Y somos grandes amigos También Está también David Ostrowski Que hace a Sofar Gran amigo También Estuvimos juntos En muchas cosas Y El amigo Más joven De Hobbes Es Eliú Que está interpretado Por Roberto Mares Ahorita estaba hablando De Amarte Duele Él estuvo en esa película También estuvo En el violín Y también estuvo En Es de De cine mexicano Y de alto calibre Un gran actor Y está Leti Perdigón Como mi esposa La esposa de Job Besotes a Leti Y mira Dejamos el plato fuerte Quizá Al final Gran amigo Gran actor Un primer actor César Ébora En la voz de Dios Que de pronto decías A toda la gente Que le he platicado El proyecto Porque de seis años Ya me dirás Hubo muchas tertulias Así como Maravillosas Como la tuya Y de pronto Les decía Bueno Y a quien pondrías En la voz de Dios Y todos Invariablemente Me decían César Ébora Y pues bueno El buen César Está también ahí Y nada Entonces Estamos muy arropados Con muchas cosas Muy lindas Primeramente Lo que tiene que ser Un texto El texto está Brutal Tiene frases Como ¿Por qué no morí al nacer? Es la primera frase Que dice Hub Así de fresita Y de tranquilita Está la obra Por eso se nos quedan así Porque realmente Es una Un drama Una tragedia Una odisea Gigantesca Como texto Entonces te simbra Toca muchos aspectos De nuestra vida Toca la muerte Toca El que de pronto Estás encumbrado Y de repente No eres nadie Y todo parece Que tienen el derecho De escupirte Y bueno Al público le pega Y en ese camino Todos nos encontramos Por eso El título es Todos somos Hub Porque aunque Lo cuente Un varón La verdad La voz es la de todos Que impresionante Que impresionante Y pregunta Para ¿Cuánto tiempo Te lleva tomarte Para salir a escenario? O sea Para prepararte No te voy a decir Alejandro Eso es Claro 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 Yo quería Serle como Robert De Niro Que nadie Te hablara Pero no puedo Porque soy el productor Y el jalacables Y el que tiene que poner Muchas cosas Entonces Acá No tengo chance Por eso me reí Porque ¿Qué más quisiera Buen Alejandro? Porque tu pregunta Es maravillosa ¿Qué más quisiera? Si yo lo tengo que pedir Ay perdón Si yo lo tengo que pedir Pedirías tener Unos 15 minutos 10 minutos Para ti Pero de pronto Aquí no ha habido La oportunidad Pero como Ha habido Tanto a investigación Eso te sustenta Alejandro Y eso te salva Porque Entonces Tienes muy claro Lo que tienes que contar Y el compromiso De lo que tienes que contar Lo tienes tan a flor de piel Que te sale Por los cuatro costados Esa es la verdad La investigación La preparación Si de repente El maestro Anthony Hopkins Decía Oiga maestro ¿Cómo preparas Sus personajes? Dice Cada escena Creo que dijo 255 veces Una cosa así Y es que es verdad De pronto Es un placer Porque Una escena Es Muchas cosas Y tiene Muchísimos Timings Por eso A veces En el gremio De los actores Estás ya Presentando Tu última Función Y llegan Los actores Y dicen Oye encontré Esto Porque La permutación Es tan amplia Que de pronto El juego Es infinito Y siempre Tendrás que aprender Wow Y ahora Hay alguna Una Una acción Que nunca consideramos Pero tú como actor Debes de De darle Su justo valor La respiración Ah si En que momento O como Como fluye Tu respiración Para efecto De no Para primero Para oxigenarte Pero después Para no perder Ni la voz Ni el talento Ni distraerte Relajarte Y seguir hablando Muy bien También una pregunta Maravillosa Alejandro Yo creo que Fíjate Ya haces oficio Y ya te conoces Entonces Tú sabes El perímetro De la acción Algo que Lo sabemos ¿No? El actor sabe Pero tu personaje No Entonces Tú que pilotas La nave Sabes de pronto Y me ha tocado Aquí me ha aventado Unas frases Larguísimas Que conociéndote Sabes El efecto Que va a crear Y a veces Hasta Hasta El rompimiento De la respiración Te sirve Para el dramatismo Que estás contando Acá te dejas Llevar mucho En este En este En este evento Y lo confieso Me dejo llevar mucho Por Por Lo que siente Job Está lleno 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 De sensaciones Entonces Apoyándote En la verdad De tu personaje La respiración Te sigue Como el cuerpo Mismo Aunque estés Devastado Lo cuentas Devastado Job era un hombre De fe Job Era un hombre De fe Miguel Pizarro Es un hombre De fe Si No Vamos No me puedo comparar No me puedo comparar Por supuesto Sin comparaciones No No Porque cada quien Es el derecho De cada quien Obviamente Alejandro Lo entendemos Soy un hombre De fe Y Y Y bueno Valiéndonos De Ahora De lo que estamos Aprendiendo Encuentras Muchos sentidos Y además Encuentras Una orientación Y sabes Que pasa también Que creo que es lo que está ocurriendo Con el público Que nos damos cuenta De que no estamos solos Y de que las preguntas Esas que a todos Nos han Abordado En muchos momentos A veces difíciles A veces filosóficos A veces Introspectivos Pero que nos han Nos han surgido Nos hace común Como que Dices Ah mira Todos estamos en ello Entonces por eso Este relato Por algo está En el Antiguo Testamento Y por algo está considerado Como un personaje De Muy importante Para diferentes religiones Job Hay que aclararlo también Que en el momento Que se dio la luz De este texto Y tal Está antes de que Las religiones Tengan un nombre Porque ya ves que después Ya casi casi Hasta como partidos políticos Están inventando religiones Cada quien tendrá Sus motivos Y ahí soy muy respetuoso Pero la verdad Es que Este relato Está Antes De que se crearan Divisiones Por lo tanto Es un relato También En donde Coinciden Todas las religiones También Por eso El título Es global Alejandro Fíjate que Alguna vez Platicando con el maestro Gonzalo Correa Hablaban de maravillas De la actuación Como también Fernando Larrañaga Y así Yo les preguntaba ¿Y qué es lo más importante De la actuación? Me dice La respiración Fíjate Sí Porque si no sabes respirar Te vas a ahogar Y no vas a dar rendir Y nadie lo valora Así es Y sabes por qué le dan Esa importancia Porque el teatro Es palabra Entonces La palabra La comunicación Tiene que llegar Perfectamente Al espectador Entonces Los actores Que se formaron En teatro Luego tienen que cambiar Un poquito Como su técnica Cuando hacen series Todo esto Porque llegan Con unos bozarrones Llegamos Con unos bozarrones Gigantescos En donde casi volamos Los micrófonos Y entonces Tienes que de repente Bajar un poquito ahí Porque efectivamente Tienes Esa disciplina Perfecto Estamos a dos preguntas De irnos Te agradezco muchísimo El agradecido soy yo Alejandro Mira la primera La primera La primera que te voy a hacer Cuando se están presentando Donde se van a presentar Y sobre todo La gente Que se tiene que ir Como se tiene que ir Preparando para ir Pues con mucha alegría La verdad Que se quiten Las trabas De que si es un relato Bíblico Porque va más allá Que eso En el sentido De la literatura La importancia Del texto de Job Es como una literatura Unilateral Independientemente De donde esté metida Y merece presentarse Atemporal No tiene por qué ser En Semana Santa Puede ser en cualquier momento Porque es como un Hamlet De hecho puede ser quizá Más intenso Que el mismo Hamlet Quiero que vayas Alejandro Y voy a ir Te prometo que voy a ir La verdad Instituto Cultural Helénico Es la Capilla Gótica Ya saben La Avenida Revolución Estamos cerca Sí Disfrútenlo Para las personas Hay promoción Para la gente Que vaya Bueno sí Estamos al dos por uno Dos por uno Sí, sí, sí Y no hace La verdad Con que ingresen A la página de Boletópolis Esa promoción La estamos teniendo Porque precisamente Es una obra que nace Y que además Queremos Que todos los años Regrese Job Alejandro Como una Como puede ser Don Juan Tenorio Que Job Haga su senda También Perfecto Y para las dos primeras Personas que llamen Y me digan A qué se dedicaba Miguel antes de la actuación Se van a llevar Una sorpresa No les voy a decir más Vean el programa Y lo van a saber Y finalmente Miguel Al fin que yo soy amigo Lo del productor No puedo decir nada No En tus propias palabras ¿Quién eres? Auténtico Eres un hombre auténtico Sí De hecho No lo digo yo Me lo dicen Me lo dicen Entonces digo Ah Eso cuando me pregunten ¿Cómo te defines En tres palabras? Lo voy a decir Porque luego Ya sabes que cada uno Como se conoce Diferentes prismas De su personalidad De pronto te resulta difícil Pero Pero fíjate Algo Algo que me Que me gusta Es el arrojo De verdad Hay algo que me caracteriza Que es el entusiasmo Porque fíjate Que no soy tan fuerte Pero mi entusiasmo Es arrollador Entonces Ahí es donde Tengo una gran fuerza Y eso me lleva Muchas cosas Al Al trabajo A la dedicación A los sueños Y a veces Algo más imposible A veces El alcanzarlos Y con eso Te voy a decir algo La verdad Humildemente te lo digo Hoy ha tenido Una institución Una joven institución Para mí Que lo he seguido He disfrutado tu carrera Gracias Y te tengo Una mala noticia Porque dicen Que los actores Como los creativos Una vez que externan Su actuación O su interpretación Al público Deja de ser de ellos Y se convierte En parte de la gente Ha habido Algunas actuaciones tuyas Que he hecho parte Y las recuerdo Con mucho afecto Gracias Alejandro Entonces Eso es el mejor piropo Que pueda haber Gracias Maestras Gracias Alejandro Gracias Y bueno Ustedes que nos han seguido Esto ha sido En tus propias palabras Con un maestras Una institución En la actuación Una joven institución En la actuación Y este Pues echarle ganas Vayan a ver Hub Y disfruten De este talento Los esperamos Porque todos Somos Hub Muchísimas gracias Hasta la próxima Guau 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 Punto TV